Juan Carlos Torres de Dillo, alcalde interino de la capital, informó que todos los proyectos contemplados en la actual administración se llevarán a cabo antes de que concluya el trienio. Entre los proyectos pendientes se encuentra la apertura del nuevo rastro municipal. Sin embargo, resaltó que durante toda la administración se ha trabajado en el tema, ya que se cuenta incluso con el equipo que se requiere dentro de dichas instalaciones. Se ha trabajado toda la administración, está todo el equipo ya instalado en el nuevo rastro, se ha hecho toda la logística para lo que se va a utilizar de la misma herramienta que está en el antiguo, utilizarlo en el nuevo. Obviamente no vamos a poder tenerlo como TIFF hasta el momento, porque hay que tener un proceso para poder conseguir ese estatus, pero de que funciona el rastro ya en su nuevo local, eso no habrá ningún inconveniente. A pesar de que el nuevo rastro no será de categoría TIFF, indicó que conforme el tiempo pase, se buscará trabajar bajo este estatus. Sobre los proyectos restantes, puntualizó que se seguirá trabajando para entregar los proyectos antes de que se termine la actual administración, pero reconoció que existen algunas situaciones ajenas al ayuntamiento que interfieren en la culminación de los trabajos. También hay algunas situaciones que impiden que podamos acelerarlo, sin embargo, nosotros estamos trabajando en ello y ha seguido avanzando. Con imágenes de Adrianeo para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.